Mise Y a veces odio, a veces amo A veces vuelvo a equivocarme Cojo el móvil y otra vez te llamo A veces soy el puto amo A veces todo lo que toco Yo lo rompo, todo lo derramo A veces pierdo y tantas gano A veces lloro, pero te aseguro Que yo normalmente llano Algunos pensarán que necesito ayuda Si no creo en tu Dios, Cristo, Jehová, ni Buda Y soy culpable, loco como amable Que amarte solo fue parte del juego De vivir y recordarte Entre mis brazos hubieses volado a amarte Ahora solamente dile a tu gente Quien lo parte o quien Colocas y lavas con tanto arte No quiero cantar eso para molestarte A veces solo con tocarte Pude colocarme Y solo con mirarme podía hipnotizarme Cuando te giras y me miras y te vas Tú me destrozabas la vida y no Y a veces odio, a veces amo A veces vuelvo a equivocarme Cojo el móvil y otra vez te llamo A veces soy el puto amo A veces todo lo que toco yo lo rompo Jodo, lo derramo A veces pierdo y tantas gano A veces lloro, pero te aseguro Que yo normalmente llano Algunos pensarán que necesito ayuda Si no creo en tu Dios, Cristo, Jehová, ni Buda Yo sé que nada más iba a pasar Ya solamente me queda pa' poderte olvidar Nada que hagas ahora no me puede hacer cambiar Cada peldaño que he subido me ha hecho mejorar Escúchame bien que a la hora ya me da igual Tengo una super reina que no conoce rivales Chica fenomenal, fuera de la normal La vida sigue y de nada me sirve recordar Y a veces odio, a veces amo A veces vuelvo a equivocarme Cojo el móvil y otra vez te llamo A veces llamo y no contesta Y para qué decirte nada Si ya me sé la respuesta A veces todo te molesta A veces no quiero ni recordar tu sonrisa en esa fiesta A veces te miraba y te quedabas nuda Ahora ya nada importa, ya no me quedan dudas No quiero ni recordar tu sonrisa en esa fiesta Gracias.